Que la municipalidad pueda controlar los aforos de los restaurantes. La sugerencia de fiscalización y control ha venido realizando acciones constantes de supervisión en dichos establecimientos a fin de verificar que efectivamente solamente se atienda hasta el 40% del aforo establecido en el certificado de inspección técnica de seguridad. En base a eso hemos supervisado la mayoría de restaurantes que ya vienen realizando actividades comerciales verificando el cumplimiento de las normas de bioseguridad y asimismo el de la foro. Que la municipalidad le diga a las personas que si no tienen mascarillas que se la coloquen. Venimos realizando un trabajo en conjunto con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y asimismo con la Policía Nacional haciendo intervenciones constantes en las plazas públicas, en los malecones y asimismo en la playa a fin de exhortar el cumplimiento de la norma al uso adecuado de las mascarillas. La municipalidad debería fiscalizar a todos esos ambulantes que están con unos niños al costado. Estamos realizando permanentemente operativos contra la trata de personas retirando de las calles y salvaguardando la integridad de más de 25 niños que estaban siendo expuestos a estar en las calles de nuestro distrito. La Gerencia de Seguridad Ciudadana y todas las áreas operativas estamos comprometidas en poder proteger y ayudar a los menores de edad.